En esta ocasión, tenemos en venta este receiver de la marca Onkyo, modelo TX-SB515 Pro. Es un equipo de los años 90, funcionando correctamente, el cual tiene entradas para tornamesa, para poder conectar un ecualizador, y tiene la opción de trabajar las salidas remote. Es decir, puedes escuchar tu música en tu sala, y en otra habitación, el radio. Es como tener dos amplificadores. Sin duda un equipo de gran calidad y gran diseño. Si te interesa este equipo, puedes buscarme en la página de Facebook, Kimber Audio. Bien, los dejo con un pequeño video de funcionamiento de este equipo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.